Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Y pues hoy, como ven, vamos a grabar un juego de Granny Y pues, va a dar miedo Sí, lo sé, va a dar miedo Déjenme subir esta porquería Bueno, como ven, aquí tenemos al abuelo y a la abuela Granny Y pues, va a dar miedo Y pues bueno, miren, por cierto, estoy en un lugar completamente oscuro Voy a activar la... no, ese no, ese no es... Se activó ¿Saben qué? Por lo menos lo voy a bajar porque ahorita no oigo nada Y bueno, estoy en un lugar completamente oscuro De hecho, estoy en mi patio de mi casa El patio de mi casa está... Ah, ok, no sé qué es ese Y pues, no sé si me llegan a ver en el cuadrito De hecho, está todo oscuro, solamente un puntito del foco de los vecinos Pero en sí, estoy en un lugar completamente oscuro Y pues, bueno Bueno Lo acabo de descargar el juego Hace tiempo me lo sugirieron, el juego Y pues dije, bueno, vamos a jugarlo, vamos a recordar los viejos momentos Está en el modo principiante, así que nosotros no somos... Bueno, sí somos principiantes, pero vamos a poner el juego normal Así que... No lo hemos visto en este canal Perdón Y vamos a intentar de llenar las cinco noches Eh, porque va de reversa Ok Eh, más o menos aquí ya sé Porque... Una vez me retoraron a que lo jugara Pero no, nunca lo llegué a terminar ¿Qué es ese ruido? ¿Están oyendo conmigo? ¿O estoy loco? Ok Esa porquería rechino Ah, corre, 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 perra, corre Ok Eh Bonito un estanque No hay nada aquí Así que empecemos a buscar otras cosas Aquí ¿Qué había de hecho? Eh Nada importante Ok, vamos Ahí Uf, aquí ya está subidita ¡Vamos! 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 Seré sincero, sí me espanté ¡Uf! Lo siento, se reyeron muy fuerte el sonido de... ¡Uf! Es que sí me espanto Y pues bueno Eh, vamos a continuar Ah, por cierto Para los que quieren Minecraft Todavía no va a estar la serie Porque tengo poca espacio de memoria Y pues es una gran complicación Ok, ya checamos las cosas Ahora vamos para arriba El baño está abierto Vamos a cerrar Que no me hacen las puertas abiertas Eh, ah ¿Qué es esto? Dice Brock ¿Cómo quisiera saber en inglés esto? ¿Qué es? Es una foto Pero... Si no mal recuerdo En el último juego Si quería agarrar algo También se caía la otra cosa Uy, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Vamos a intentar Esto soltar Y esto cerrar Y vamos a ver Si viene la abuela Aquí Y me ve A ver Abuela Quiero galleta Ay, mamá Eh, ¿me ves? Sí No No, no me ve No, no grite como niña No, no vayan a retroceder el video Ay Ok, tuve que poner pausa Porque Los lindos comerciales Vinieron Ah, por cierto No voy a estar tan activo En mis redes sociales Ni en mi YouTube O sea, tampoco voy a contestarle Los mensajes tan repentinamente Porque No hay internet No tengo internet No sé si esta cosa sigue grabando Sí Es que tengo que checar aquí Que siga grabando Porque tengo un poco También poco espacio de memoria Vamos a intentar Llegar a las cinco noches Por allá Ok Estoy haciendo un progreso Porque supuestamente La primera vez que jugué Granny No había avanzado nada ¿Esto qué es? ¿Un manual Para Helicópteros? Bien, bien Eh ¿Cómo abro esto? Ay, ahora tengo miedo de salir Porque no va a decir Que me va a salir la vieja O el viejo Que por cierto Ay mamá Tenía que rechinar Esa porquería Tenía que rechinar Esa porquería Tenía que rechinar Ay mamá No Bueno Por suerte te vi Así que no me espantaste Esta vez Eh Bueno Quiero averiguar Donde viene ese sonido Tan Tan raro Y tan Ok En cierta ocasión Ya me dio miedo Seguir Bueno No miedo Sino que Me voy a empezar a estresar Y ya no voy a querer jugar Eh Ay No 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 Me están dando nervios Estoy muy nervioso Que es esa cosa Que brilló Está brillando algo Si es al burto Primero Yo nunca Por aquí me puedo meter Demonios ¿Qué es esto? Una pistola ¿Qué es esto? Esto viene bien Yo ahora como la ocupo Bueno también no quiero Despresear las balas porque todo aquí me van a dar Limitado según yo Este A ver si Tengo una pistola Ok aquí una puerta Está cerrada Tenía que estar cerrada Ok ¿Qué es esto? Si lo suelto A ver quiero ver A ver abuela ven para acá Quiero probar la pistola Contra ti Estoy tirando todo No hay una trampa Abuela Abuela del demonio Ven hidrar La moneda de galleta Malita sea Ok tengo que recortar este video Porque una pequeña parte del video Se trabó porque Había comerciales Y pues Usted no quiere ver comerciales Quiere verme a mi Gritar como niña Y pues bueno Ya es la última noche El juego se traba por los comerciales Ya para el internet Y pues Me apoyó una pierna Y pues ya ni modo Una campana ¿Dónde está la pistola? Eh no lo puedo ver Si No Puede ser Todo por intentar Agarrar la pistola Ya es la última noche Pues que fea Fea tortura Adiós Este si No me gustaron tus galletas No sabes cantar Y pues Adiós Pusos Pues bueno chicos y chicas Eso sería todo por hoy Pues No olviden seguirme En mis redes sociales Que me encuentras como En facebook Darkox Sanchez Y en mi instagram Me encuentras como Darkox.crawlett.ditbot Porque le puse tan largo nombre Y en mi twitter Abandonado Que ahí no ocupo Y nadie me sigue Sería Darkox Sanchez Y pues bueno Yo ya no voy a jugar Hasta porque De juego Porque no puedo pasar Ni siquiera de la Bueno si pasa Desde la noche Uno por muerte O sea Ni siquiera puedo terminar El juego Así que Eso sería un peor gamer Si Peor gamer Y pues bueno Ya sería todo Hasta la vista Nos vemos Y pues cuídense mucho Yo los quiero Y ustedes Creo que también me quieren Y pues estamos creciendo Muy rápidos En el canal de youtube Y eso está bien Viene bien Porque así hay más Espectadores Y así habrá más contenido A youtube Y perdón por este video Que ya es tan largo Si quieres saltarse de esto Pues salténselo Y pues bueno Hasta la vista Y pues Y así habrá más contenido Y así habrá más contenido